¿Qué tal está usted, don Carlos, y con Tertulios? Muy buenas, pues acabamos de aportar un pequeño dato, que mire que hemos estado hablando usted y yo de esta historia, además todos estos días, y yo no me había dado cuenta, y es verdad, lo que dice Mario Garcés tiene toda la razón. En la declaración de la renta del señor Lobato se ha tenido que aplicar él las deducciones que están pensadas para familia. Siguiendo el criterio y siguiendo lo que exige al resto de políticos Lobato, tiene que dimitir él, si se lo ha aplicado, y si no, que nos enseñe la declaración de la renta y salimos de dudas inmediatamente. Exactamente, y también supongo yo que se habrán aplicado las deducciones correspondientes, la familia Iglesias Montero, que también son tres hijos. Esa es una gran cuestión, y lo voy a dejar ahí, es una gran cuestión, si se han aplicado eso o incluso el bono, eso es una gran pregunta, Luis. Y, hombre, a mí me gustaría decir sobre esto una cosa muy clara. En un Estado democrático de derecho, los ciudadanos tienen derecho a hacer lo que la ley les deje hacer, o mejor dicho, lo que la ley no les prohíba hacer. Y en el tema de impuestos, en el tema de ayudas, no es que tú tengas el derecho de utilizar todos los mecanismos que la ley te permita para pagar los menos impuestos que legalmente puedas y obtener todas las ayudas que legalmente puedas, no solo tienes ese derecho, sino que es que tienes la obligación. La primera obligación de cualquier ciudadano es para con sí mismo y para con su familia. Y, desde luego, si la ley te permite tener una deducción por, yo qué sé, tener las orejas muy grandes, pues, oye, si tienes las orejas muy grandes usarás esa deducción. Y si a alguien no le gusta que use esa deducción, a alguien que gana mucho dinero, pues, oiga, cambie usted la ley y ponga a los que tengan las orejas grandes, pero mucho dinero no se podrán aplicar la deducción. Y ya está. Pero el caso es que si hay una deducción por familia numerosa para el bono térmico, pues el señor Osorio, la señora Mónica García, el señor Lobato, el señor Iglesias, y cualquiera que sea familia numerosa, pues tiene derecho y obligación de aplicarse ese bono térmico. Obligación para con su familia, porque los 192 euros que le vaya a dar el Estado, le sobren o no le sobren, están mejor en el bolsillo suyo de su mujer o de sus hijos que en el bolsillo de Pedro Sánchez para que se lo dé a un amigo. Y la cosa es así. Entonces, no se puede hacer demagogia con este tipo de cuestiones. ¿Ha infringido el señor Osorio en su momento la ley? No. Bueno, pues entonces se acabó la discusión. Y si alguien como Mónica García entra a la demagogia y a atacar a Osorio por hacer algo que la ley le permite, pues hombre, será una demagoga. Pero si encima resulta que ya está haciendo lo mismo que él de lo que le está reprochando a Osorio, pues además de demagoga, es boba, ¿no? Don Luis, ¿le he escuchado el razonamiento esta mañana en la radio? El de que efectivamente cualquier persona que tiene a su cargo, a su familia, etcétera, tiene el derecho y hasta el deber de defenderlo y es que no puedo estar más de acuerdo. Se lo digo literalmente. Y simplemente para la gente que no lo sepa, en España las rentas medias oscilan entre 25.000 y 27.000 euros brutos. ¿Vale? Por encima de 25.000, 27.000 euros, lo digo para los que nos están escuchando brutos, que sepan que lo que está pidiendo Partido Socialista, Podemos, etcétera, es que toda persona que supere esa media tiene que renunciar a todos los incentivos fiscales que tiene. Eso llevaría literalmente a que en España no quedase absolutamente nadie por encima de capa media-media, si es que a eso se le puede llamar media, y ya ni les cuento media-alta o alta. Se iría todo el mundo, porque la subida real de impuestos que se provocaría eliminando todos esos incentivos haría que efectivamente es que no mereciera la pena trabajar más o mejor. O sea, en el momento, es decir, sistema comunista, en el momento en el que rebasasas la media, automáticamente tienes que perder cualquier posibilidad de obtener cualquier cosa. Es decir, de recibir algo de lo que has pagado del Estado. Una carretera, un autobús, cualquier cosa financiada públicamente. A eso lleva la locura que se está planteando, que está planteando Mónica García, que luego, evidentemente, ella encima lo contradice y hace lo contrario. Así es. A mí, desde luego, me parece que como Mónica García, al final vaya a ser tomada como excusa para que personas que ganan una miseria, porque una familia numerosa con 26.000 euros al año es una miseria. Oiga, no es Rockefeller, no es Bill Gates. Entonces, si al final a Mónica García, a la estupidez que ha cometido Mónica García metiéndose a hacer demagogia y acusando a los demás de lo que ella misma estaba haciendo, si la cogen como excusa para fastidiar a tantas familias españolas, a tantas familias numerosas españolas, sinceramente, creo que Mónica García no va a tener sitio donde correr. Y, desde luego, este Gobierno demostraría, lo ha demostrado ya muchas veces, pero demostraría ser especialmente canalla. Quitarle el bono térmico a una familia con tres hijos que gana 26.000 euros al año es una canallada. Y más viniendo de quienes en estos momentos están enfrentados a un escándalo en el que algún diputado suyo se iba de pilinguis y de coca con el dinero, precisamente, de estas familias. Claro, que eso no es incentivo fiscal, don Luis, claro. Efectivamente. Incentivos, desde luego, la gente del PSOE los encuentra todos. ¿Cuánto vale el minuto de vuelo del Falcon de Pedro Sánchez? ¿Cómo se atreven a decirle a una familia que le van a quitar el bono térmico a una familia de 26.000 euros y tres hijos? Es que me parece absolutamente indignante. Sí, sí. Pues la hora me parece que son 5.000 euros, ¿no, Mario? Me parece que son la hora del Falcon 5.000 euros. Entre 5.000 y 6.000, dependiendo, claro, del coste del carburante y demás. Don Luis, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo.